Lo que es la familia Papi tú y yo, yo, listo para donde for Si me da calor, sabes que te doy amor Quita mi pantalón y vamos a estar al México I get it for the low, low Este culo se merece todo Es solo provocarte y ya tengo respuesta Tú sabes que este culo no vive de renta Es solo provocarte y ya tengo respuesta Tú sabes que este culo no vive de renta Abajo la sabana y fíjate de tsunami 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 Cuando ese booty drop, drop Cuando ese booty pop, pop Abajo la sabana y fíjate de tsunami Abajo la sabana y fíjate de tsunami Te termino en el tatami Te termino en el tatami Me gusta vino, me gusta el salami Abajo la sabana y fíjate de tsunami Te da una llave de tsunami Te termino en el tatami Me gusta vino, me gusta el salami Abajo la sabana y fíjate de tsunami 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 Papi, tú y yo, yo, listo para donde for Si me da calor, sabes que te doy amor Quita mi pantalón y vamos a estar al México I get it for the low, low Este culo se merece todo Es solo provocarte y ya tengo respuesta Tú sabes que este culo no vive de renta